Hola que tal, como estáis? Vamos a hacer el unboxing de los auriculares estos que he comprado, los Logitech Vamos a ver por aquí Vamos a ver que tal Se me ve bien, ¿no? Vale, perfecto Aquí están los auriculares G733 Vale, tengo aquí Termino de abrir Wow, que bien huele Huele a limpio Vamos a ver Wow Huevecitos A ver por aquí ¿Esto qué es? A ver Que me da curiosidad No, no es nada Aquí tenemos el USB Y aquí tenemos los auriculares A ver por aquí Vamos a ponérnoslo Voy a decir que son súper cómodos ¿Eh? Wow Parece como si no tuviera nada Voy a cargarlo Y ahora os cuento Qué tal Antes de ponerlo a cargar Es cierto que me llama mucho la atención La ruedecilla esta Que es analógica Y está bastante bien Esto sirve para el sonido Para que se escuche bien Y tiene para quitar el micrófono Y bueno, para encenderlo Vamos a probarlo Acabo de darme cuenta Que tiene para ponerle micrófono a esto Es bastante discretito Bastante bien Yo de momento Solamente utilizo los auriculares Porque no me gusta usar micrófono Y vamos a ver qué tal Bien Pues estoy aquí de nuevo Llevo una semana probando los cascos Es cierto que los cascos Estos El botón de maximizar y minimizar volumen Es un detalle muy importante Porque Porque te lo bajas desde el propio Windows ¿Vale? Hay algunos auriculares Que cuando tú los quitas Se desconfigura Y es lo que pasa con los Bluetooth Este es decir De que no es Bluetooth Sino que tiene un cacharrito Un wireless Y va por infrarrojo Yo lo he probado por toda la casa Y a mí en mi casa Me va en todas partes El micrófono no lo he probado Porque yo el micrófono No lo suelo probar Es decir Que esta parte de aquí Me gusta mucho Esta banda elástica Parece Parece francamente Como los típicos auriculares Que tú llevas usándolo Un par de meses y tal Es muy cómodo Y bueno Decir también Que la reseña es buena Pero No vale No vale los 100 euros Que he pagado O sea Yo considero De que esto No debería de valer La cantidad que yo he pagado Sino menos Pero bueno Está bastante bien Para ser Logitech Y lo he pillado En buen momento Pues nada Un saludo Hasta la próxima Chao Y lo he pillado